Tanto en las primeras etapas, nuestra prehistoria, como toda la historia de la humanidad, en realidad tienen lugar en un único periodo geológico. Un periodo que recibe el nombre de Cuaternario. Además, este periodo geológico, el Cuaternario, es la última gran subdivisión geocronológica de la historia de la Tierra. Y hoy, pues vamos a hablar de él. Sí, así es. Toda la historia de la humanidad transcurre en el Cuaternario. Nuestra prehistoria también. Bueno, salvo quizás los primeros homininos que aparecen a finales del Plioceno, y que por lo tanto es el periodo neógeno, no es Cuaternario, pero prácticamente toda nuestra prehistoria. Y toda nuestra historia al completo tiene lugar en el Cuaternario. Las principales características de este periodo cuaternario podemos reducirlas a dos. Las más importantes para los temas de este canal. Primero, es un periodo en el que ocurren muchas variaciones climáticas que alternan periodos fríos y secos con periodos cálidos y húmedos. Los llamados periodos glaciares e interglaciares. Esta alternancia climática tiene fuertes influencias sobre el medio, sobre los ecosistemas, afecta a los paisajes, afecta a las faunas marinas y continentales, e incluso afecta a los procesos geológicos externos. Con lo cual, esta alternancia de temperaturas, estos glaciares e interglaciares, marcan el periodo cuaternario. Y en segundo lugar, y con ello nos remitimos al principal tema de este canal, es el periodo en el que tiene lugar, o las principales etapas, de la evolución de la humanidad. Porque sí, lo vamos a decir, si bien el origen de los homininos como tal está en el plioceno, que sería el periodo neógeno, prácticamente toda nuestra evolución y todo nuestro desarrollo cultural tiene lugar ya en el cuaternario. Es en el cuaternario cuando aparece el género homo, y cuando se desarrolla toda nuestra historia como humanidad. De hecho, seguimos viviendo en el periodo cuaternario. Para rastrear los orígenes del cuaternario a nivel conceptual y científico tenemos que ir hasta 1829, cuando el naturalista Desnoyers propuso este nombre, cuaternario, para referirse a sedimentos poco consolidados, vaya, que encontraba sobre los depósitos miocenos y pliocenos en la cuenca de París. Poco después, en 1830, otros dos autores, Serres y Reboul, que por aquel entonces todavía estaban influenciados por una interpretación literal del Antiguo Testamento, redujeron este cuaternario a los sedimentos que ellos consideraban que estaban relacionados con el diluvio universal. Este término, el uso de este término, del término del cuaternario, tiene mucha lógica en el contexto de la historia de la geología como ciencia, ya que en aquel momento las eras geológicas tenían otro nombre al que le damos hoy en día. Fue el naturalista arduino en 1759 cuando propuso el uso de tres grandes eras para referirse al pasado geológico de la tierra. La era primaria, la era secundaria y la era terciaria, y que por lo tanto, estos sedimentos poco compactados, poco consolidados y más recientes, podrían llegar a ser considerados como la era cuaternaria o el cuaternario. Pero claro, esta escala de tiempo geológico ya no la usamos. No hablamos de era primaria, hablamos de paleozoico. No hablamos de era secundaria, hablamos de mesozoico. Y no hablamos de era terciaria, hablamos de cenozoico. Entonces, ¿esto de hablar del cuaternario sigue siendo válido? Desde que se hablaba en los ámbitos científicos, en los círculos científicos de aquellas tres eras que ya no usamos, el cuaternario estuvo presente en estos debates y estuvo presente en los congresos científicos. En el siglo XX la cosa se pone serio. En 1961 se forma la IGS, la Unión Internacional para las Ciencias Geológicas. Empieza a tomar forma la escala de tiempo geológico que conocemos hoy en día. Pero el cuaternario seguía sin estar bien definido. Y no fue hasta hace relativamente poco tiempo, en 2008, cuando por fin se reconoció y se definió bien lo que es el cuaternario. De manera que, como término, sigue siendo válido a día de hoy. En esta revisión, el cuaternario ahora se le da una categoría de periodo o sistema, quedando dentro de la era cenozoica o dentro del cenozoico como uno de los periodos. Siendo uno el paleógeno, siendo otro el neógeno y el tercero el cuaternario. Estratigráficamente es un sistema y geocronológicamente es un periodo. Tradicionalmente el cuaternario se ha dividido en dos épocas. Al hablar de estratigrafía hablaríamos de dos series, al hablar de geocronología hablaríamos de dos épocas, que son el pleistoceno y el holoceno. El pleistoceno es la época de mayor duración de las dos, de manera que las subdividimos en inferior, medio y superior. El pleistoceno, y por lo tanto el cuaternario, empieza hace 2,6 millones de años. Y el pleistoceno como tal termina, según las últimas dataciones absolutas, hace 11.784 años. A lo largo del pleistoceno vemos esta alternancia de periodos fríos y cálidos, estos glaciares e interglaciares. Y tras terminar la última glaciación, se da por terminado el pleistoceno y ya viene lo que es el holoceno, que es la época en la que seguimos viviendo a día de hoy y que correspondería con un periodo interglacial, un periodo más templado. Y mira, si te interesan los temas de las glaciaciones y a qué se deben y cuándo ocurrieron, no te puedes perder los vídeos que estamos preparando ahora mismo para las próximas semanas. Así que recuerda darle a suscribir al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación PalArc para estar atento a todo y pasarte de vez en cuando por nuestra página web donde encontrarás las últimas noticias de actualidad, tanto sobre arqueología como sobre paleontología humana. Te animamos a que nos acompañes a lo largo de esta apasionante historia. Nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.